¿Qué tal amigos y amigas de YoInfluyo.com? Han surgido nuevos rumores alrededor de Apple y su smartphone, el iPhone. Se dice que se están preparando ya nuevos modelos. Por un lado, un iPhone 4 con tecnología CDMA que le permitirá conectarse a nuevas redes y tener contratos con empresas como Pearson, una de las telefónicas más importantes de Estados Unidos. Pues recordemos que hasta ahora, el iPhone se puede conectar solo a redes GSM y 3G. Pero también se dice que se está trabajando ya en la nueva generación. Esta sería la quinta generación del iPhone, lo cual es bastante lógico, recordando los problemas de antena que tuvo el iPhone 4. Pero además, se espera que lleguen nuevas versiones en cuestión de la pantalla. El actual iPhone tiene una pantalla de 3.5 pulgadas y se espere que además llegue con pantallas de 4.3 pulgadas y 3.1 pulgadas. Sin duda, Apple está dando duro la batalla para conquistar la mayor cuota de mercado posible y con esta nueva oferta de modelos, podrá llegar a más usuarios. Esto sin duda es en respuesta a la estrategia de Google en cuanto a su sistema operativo móvil Android que ha puesto en la mayor cantidad de dispositivos y marcas posibles. Ahora solo habrá que ver que los rumores se confirmen y según el Wall Street Journal y Apple Insider son bastante sólidos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!